Voy a encontrar acá, mira, la señora Diana de la Batería. Si tuvieras mi WhatsApp, lo que sería, mejor no te voy a dar datos. Teléfono, por favor. Él lo tiene. Escúchame, esa es copia del WhatsApp. Señales, Avenida del Negro puede ser la tercera colaboradora. No, pero por las vacaciones, pues. Digo, no sé. Mírala, señora. Tayanita, luego aquí más has llamado. Me sumo, me sumo, ¿ah? Macarena sí quiero que se quede, por favor. Macarena es mi predilecta. Pero no, señora Janet, ¿y si la reemplaza usted cuando se va de vacaciones? Reemplázame con quien ustedes quieran, yo les llamo a todas. Tráiganme a todas porque yo quiero, necesito unas largas vacaciones. El productor ya me ofreció 15 días, ¿verdad? Sí. ¿15 días? Claro. Se nos va. Y buscarás a Paula Manzanal para que te lleve ahí a los lugares que ella conoce. Yo quiero ser la mejor amiga de Paula Manzanal, yo quiero ser su fin y quiero estar por esos lugares. Pero, 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 atención, Sofía Franco, viene un cupo para ti. Venga, Sofía, que vengan Sofía y Marina Sanetti, por favor, yo ya le dije al productor, que vengan ellas dos cuando yo no esté, porque necesitamos dos para una, como yo. Mírala a ella, cómo se nota, necesitamos dos para una. Hasta ya, señora Rosa, públicamente, dice que necesitamos dos conductoras para ti. Y una yapa, y una yapa, tres, ya, que venga Belén Esteves también, tres, tres necesito. Bueno, te cuento, te cuento, tema, salió mi hermano Edson Ávila a hacer lo mismo que hace unos años hizo Aleventuro, a buscar en las calles, exponer, a ver quiénes son infieles, abajo del secundario. Con toda la teoría se fue mi hermano, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las paredes? Uy, me quedé loco, me quedé loco, véanlo. Mi gente hermosa, he venido al Parque del Amor para preguntarle a las parejas si hay confianza o no hay confianza en su relación. ¿Quieren saberlo? ¡Acompáñenme! Se acaban de casar, ¿se basa en la confianza esta relación? Sí. ¿Ustedes se atreverían a pasar el reto ahora de revisarse el teléfono? Sí, pero ¿para qué? A ver, permítame, por favor, tu teléfono. Él está tranquilo, miren los rostros que me da, los rostros que me brinda él. De verdad que yo quisiera buscar pleito, pero lamentablemente, ¿qué voy a encontrar acá? Mira, la señora Diana de la batería. Si tuvieras mi WhatsApp, lo que sería, mejor no te voy a dar datos. Teléfono, por favor, él no tiene. Escúchame, ¿esa es copia del WhatsApp de ella? Porque están los mismos. Definitivamente, chicos, el amor sí se basa en la confianza en las parejas. Acá tenemos una pare... Perdón, ¿qué pasa? Porque ella no me quiere mostrar rostro, no entiendo. Caballero, ¿es una relación como la de Selene? ¿Amor prohibido? Algo así, algo así es. Al parecer, ella vendría a ser la secretaria y no pueden dar declaraciones. ¿Cuánto tiempo llevas con tu enamorado que todavía está nervioso, está tímido, al parecer todavía no agarra confianza? Seis meses. Seis mesesitos. ¿Está basada en la confianza su relación? Sí, bastante. A ver, por ejemplo, desbloquea el teléfono de él. Ahí, en estos instantes, ella va a desbloquear el teléfono del novio, que solo tienen seis meses de relación. ¿Podrías abrir el WhatsApp también? Sí. En ese momento, Sel sintió el verdadero perro. A veces el WhatsApp ahora tiene huella digital. ¿Y tú ves todas las conversaciones de acá o no revisas normalmente? Normalmente no. Sí, lo hacen. Ese compa ya está muerto. ¿Cómo? Las noches. Cuando yo dormo y se revisa el celular. Pero sabes que ya esta vez ya no voy a caer en el mismo juego. Por ejemplo, acá vemos un mensaje de Sandra. Yo lo considero una hermana ella. No, yo no la conozco. No es posible que este suceso. La chica le pone aburrida. ¿Y tú? ¿Qué? Pero él, como es un caballero, la deja en visto, señores. Por favor, tu teléfono, a ver, reina. Ah, sí, voy a hacer. Ahí vemos. Primer obstáculo para entrar al WhatsApp. Pónchelo, por favor. Su huella digital. Acá. ¿Cómo? ¿Quién es Sebastián Enríquez? ¿Tú lo conoces? No lo conozco. Steven Acosta. No lo conozco. Michelle Pinches. No lo conozco. Piero Guerrero. No lo conozco. Mamita, tú tienes acá todo el mundo que no conoce, chiquita. Lo que pasa es que esos son amigos de Lima y él no conoce a mis amigos de Lima. Solo a mis amigos de allá. Pero un aplauso porque el amor ha triunfado nuevamente. ¿Se dan cuenta, mis cuchurrumiquinas? Todavía los valores no se han perdido. Pero existe el amor y la confianza, cuchurrumiquina. La pregunta es, ¿usted en casa confía en su pareja? Ay, me encantó. No, yo quiero ver más. Segunda parte, hermano. Segunda parte. ¿Tendríamos que haber enviado a Ale Ventura? Lo hizo muchísimo mejor. Ale Ventura lo hizo mucho mejor. O sea, es decir. Pero me ha gustado. Mira las parejas. Hay confianza. No lo conoce. Oye, eso de la huella, ¿cómo es? Te quedé sorprendido porque, ¿verdad? Todas las parejas que pude entrevistar, todas tenían la clave del teléfono. ¿Qué? Eso no es común. Eva, ¿tú tienes tu huella digital en el WhatsApp? No, pero sí tengo mi clave. Pero por seguridad. Igual él la sabe y todo. Yo también sé la de él y todo normal. Porque si te vas a meter en una relación para que haya desconfianzas, inseguridades y todo eso, mejor... ¿Para qué? Esta tesola, soltería. Yo no sabía ni que existía ponerle huella al WhatsApp. Usted no usa WhatsApp. No, la clave sí la tenemos. Son señales. Es una bandera roja, creo yo. Eduardo, nuestro psicólogo está aquí. Vemos que ahora hay huella digital para el WhatsApp, bloqueo para la pantalla. Bloqueas la pantalla. Ya. Bloqueas sin usar el celular. Bloqueas usar el WhatsApp. Ya. ¿Para qué, no? O sea, si no escondes... ¡Suscríbete al canal!